Ay amor, no te imaginas, cuantas noches soñé contigo Aferrado a mi almohada, desperté llorando como un niño Ay amor, no te imaginas, cuantas noches soñé contigo Aferrado a mi almohada, desperté llorando como un niño Es tan cruel la impotencia, el saber que aún no te das cuenta De ti estoy enamorado, de tu eres mi destino Hoy buscaré mi amor, la forma que un día quieras estar aquí conmigo Para beber la miel del amor, y así sentirme vivo Hoy buscaré mi amor, la forma que un día quieras estar aquí conmigo Para beber la miel del amor, y así sentirme vivo Ay amor, no te imaginas, cuantas noches soñé contigo Aferrado a mi almohada, desperté llorando como un niño Es tan cruel la impotencia, el saber que aún no te das cuenta Que de ti estoy enamorado, que de ti estoy enamorado Y que tú eres mi destino Buscaré mi amor, la forma que un día quieras estar aquí conmigo Para beber la miel del amor, y así sentirme vivo Hoy buscaré mi amor, la forma que un día quieras estar aquí conmigo Para beber la miel del amor, y así sentirme vivo Cuando escuches esta canción, pensarás en Jorge y lo bueno del ritmo Mi amor Un amor, un amor Mi amor, un amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor .